pero no pasa esto también un poco porque yo creo que estamos en un momento social en el que la Peña hace esto con todo pues en fangirl del horóscopo de una ideología política, de lo que sea que se llama de otra manera, que se puede llamar es misticismo, se puede llamar militancia, pero en realidad es intentar darle un sentido a tu vida a través de meterte muy a saco en algo concreto que te identifica Sí, es también lo que has dicho, una cosa de pertenecer yo ahora no necesito pertenecer a nada porque sé que no voy a pertenecer a nada nunca ¿Por qué? Pues porque yo pensaba de pequeña, venga cuando me eche amigos que son fans de Tokio Hotel seré feliz no, coma, por tuve amigos que eran fans de Tokio Hotel y seguía igual de depresiva que siempre entonces sé, pues es que yo no soy una cosa, soy muchas, como todo el mundo entonces por mucho que encaje en una ¿cómo se dice? una parte de mi vida encaje en algo, luego hay otra que no, que es todo lo contrario entonces he dejado de buscar ese encajar desde hace tiempo ¿Y eso no da un poco de paz? Sí, de hecho ahora lo que yo digo es yo no busco encajar, busco gente que encaje conmigo soy yo la que decide en plan, tú sí, tú sí, tú sí, tú no como la veneno Bueno, además es uno de los referentes que pones en el libro que me estaba en el último libro que están leyendo las cosas que me salvaron la vida hablas de la veneno como uno de tus de tus referentes Sí, porque es increíble ella era ella en televisión muy abiertamente cuando ser ella era algo que se castigaba y que te podían llegar a matar y era un apologetic como Madonna Hay una cosa que me ha flipado de este libro en concreto porque o sea, leí Freak en su momento y he estado leyendo este veo como que haces una cosa que a mí me mola un montón que es dar trascendencia a lo banal Ah, yo siempre sí Y esto para o sea, es es que yo creo que en lugar de que te haga falta un libro de Pablo Coelho o una elegía o un trozo de la Biblia para inspirarte Es que en esos libros me parecen un circo porque leer diez páginas de cómo eran los prados de yo qué sé Castilla-La Mancha los prados eran verdes y la luz era amarilla es como chica, no me importa una mierda a mí me gusta ir al grano de las cosas Lo que flipo es esto es que encuentras en cosas que son que son comunes de la cultura pop etcétera enseñanzas propias que de las cuales tú sacas algo para construir quién eres y sobrevivir Es que hay que ver más allá de las cosas a mí me encanta el mainstream y siempre he consumido cultura pop y todo pero claro he tenido que consumir mucho mainstream para llegar al underground que es lo que realmente me ha tocado la fibra y hay que ver a través de las cosas porque la gente se piensa de ves una película solo me quieren contar esta historia no, está el hilo blanco que es lo que te quieren contar y está el hilo negro que es la subtrama moral o emocional que tienes por debajo y que tú tienes que saber ver y si no la sabes ver te están contando la mitad de la película por ejemplo como en Shrek que es un ogro que salva a una princesa pues el hilo negro por debajo son problemas sociales reales en un mundo de fantasía y si no lo sabes ver es que es gilipollas es como claro es un poco cuando el tonto apunta cuando el sabio apunta al cielo el tonto mira al dedo si, exacto te estoy usando un pretexto para contarte algo y te estás quedando con el pretexto como lo que te quiero contar si es que la gente es muy básica y muy gilipollas por eso yo no aguanto a la mayoría del planeta tierra porque no saben ver más allá es como que les das una cosa Shrek repito nada pues un ogro muy feo que se queda con la princesa que también es una ogra al final no sabes ver la cosa de ricos contra pobres que hay por debajo los problemas sociales reales que te están mostrando con un asno y con un ogro y luego Shrek las cebollas tienen capas yo tengo capas Shrek tiene miedo al amor porque es una cosa que siempre le han negado y entonces cuando se le da en bandeja que es con la princesa Fiona dice lo están haciendo para reírse de mí y me lo van a quitar entonces te ves identificada en eso claro yo soy Shrek y tengo muchas capas como las cebollas bueno pero es esta protección de decir prefiero asumirme como un ogro de que todo el mundo tenga miedo que es algo que yo puedo controlar porque es lo que se espera que intentar ser vulnerable a algo que me puede generar y Shrek de hecho él hace para que la gente le odie claro y él se esfuerza en que todo el mundo le odie y que nadie se acerque a él pero eso es de nuevo para mí es una toma de control ese hecho de decir yo esto lo puedo controlar no me gusta pero por lo menos yo lo estoy decidiendo mira esto me lo dice mucho la psicóloga que tengo que dejar de controlar todo y yo no por lo voy a controlar siempre y eso yo en cada situación siempre tengo el control de todo y claro cuando me bebo un cubata pierdo el control de la situación y mira yo borracha estoy exactamente igual que ahora sí pero claro si no me acuerdo de un minuto lo que he dicho antes joder qué circo a saber qué he hecho yo en mi cabeza me he subido a una lámpara y he empezado a gritar como un mono evidentemente no ha pasado eso pero empiezo a pensar pum 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 entonces he dicho pues qué hay que hacer superar mi miedo al ridículo no no beber y punto pero entonces joder con esta necesidad de control entonces no entiendo que te gusten los psicodélicos porque es absolutamente ceder el control a otra cosa uy yo con los psicodélicos he tenido mi batalla yo probé las drogas muy tempranamente en mi vida pues yo decía los psicodélicos no porque son un circo porque a saber qué hacen no sé qué entonces tengo un amigo que sabe mucho de psicodélicos y y entonces como sabía tanto yo empecé también a informar y yo dije yo estoy en un una constante búsqueda por la verdad y yo en mi cabeza dije los psicodélicos me pueden dar más verdad de la que el mundo me puede dar entonces dije me merece la pena mearme encima y saber un poco de verdad intergaláctica sí entonces los probé y vi que no hacía ningún ridículo ni me meaba encima y dije tengo el control de todos los psicodélicos que también los psicodélicos cuando intentas tener el control te castigan porque yo a veces he tenido el control del viaje y me han dicho tú no claro pero por eso te digo que si lo que tú quieres es tener el control todo el rato hay un momento que ahí es un lugar donde eso no está existiendo o sea que tú dices toma es como vas en tu coche arrancas el volante y se lo das al copiloto y de hecho los psicodélicos te pueden castigar porque si vas de lista de repente los psicodélicos te dicen pues te vas a joder ¿sabes la historia esta de que un tío tomó DMT y estuvo siendo violado por cocodrilos durante cuatro días seguidos? pero en la vida real sí claro en el viaje o sea igual había sido una hora de viaje y para él habían sido cuatro días violado por cocodrilos intergalácticos wow claro algo habría hecho a los cocodrilos intergalácticos pero sí para mí yo entiendo esta parte que dices del control y de querer tener las cosas y de que no pasa nada pero a la vez joder creo que te expones de una manera también muy bestia en todo lo que haces como que todo es que yo no lo veo así ¿cómo lo ves? que nada que yo cuento mis cosas y yo siempre digo que la verdad te hará libre entonces para mí contar la verdad no es un sacrificio ni algo valiente es como vivo mi vida o sea es a través de la honestidad pura y de decir las cosas porque si cuentas la verdad nunca puede salir algo mal pero entonces ¿de qué tienes miedo? o sea si tú estás ¿de qué tengo miedo? pues de que de volverme a Baracaldo a vivir de no tener dinero y tenerme que volver a Baracaldo que es la boca del infierno y esas cosas y que de repente todo lo que tengo me lo quiten así ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?